Acuario Bello, ¿has andado festeje y festeje de cumpleaños? Pues bueno, primero te comparto las canalizaciones que tengo para ti y posteriormente vemos qué te dicen las cartas. Bueno, primero que nada, los ángeles dicen que justo ahorita que estás en fechas de cumpleaños estás como en una etapa de liberación, estás como en una etapa de plenitud, ¿ok? Estás en una etapa donde estás eligiendo a qué darle verdaderamente poder y fuerza y qué cosas ya no requieres en tu vida. Ahora, ¿todavía estás en proceso de soltar algunas cosas como algunas relaciones, algunas pérdidas importantes que has tenido en tu vida? Sin embargo, ya lo estás tomando como con otra visión, como que lo estás empezando a soltar y como que estás empezando a ver el gran regalo que constituye el hecho de estar vivo porque en este momento como que estás capitalizando, estás valorando mucho la parte de estar vivo, viva, de estar cumpliendo años, como que tengas de alguna forma como la nueva oportunidad para continuar. Eso es muy bueno, ¿ok? Los ángeles te están enviando nuevamente a que te organizes en cuestiones laborales porque de pronto es como si ya este año tuvieras que o lo mejor sería que ya pusieras manos a la obra en cosas que tu intuición te ha estado diciendo que ya requieres hacer desde años anteriores, sobre todo me marcan los ángeles de dos años hacia atrás a la fecha. Averigua o recuerda qué cosas necesitas ya poner en orden a nivel, sobre todo laboral y personal, que los ángeles te están diciendo esto. Ahora, te dicen los ángeles que no dudes, ¿ok? Que pidas al universo que se manifieste en grande para ti. Así te levantas y lo primero que vas a hacer es agradecer al universo por el don de un día más y vas a decir, permito al universo que se manifieste en grande para mí y vas a ver, con esa personalidad original que tú tienes y ese espíritu altruista, te van a venir cosas fenomenales. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Sí, efectivamente la capacidad o la necesidad de tomar decisiones si te sale por partida doble, así tengo yo estas cartas a nivel personal, así las leo por varias razones, te sale la necesidad de decidir, ¿ok? Ya tienes que decidir como volver a tomar el don de tu liderazgo, súper importante, evitar conflictos, evitar conflictos, poner cosas que tienen que ver con documentos en orden para evitar conflictos. También es muy importante como que me dicen los ángeles que te cuides mucho de personas que pudieran estar abusando de tu confianza, probablemente pues haciendo algún tipo de robo hormiga, ¿no? Si tuvieras algún negocio, ojo con eso, necesitas como empoderarte, necesitas volver a confiar en ti. Fíjate, aquí salen Miguel y Gabriel, te salen dos arcángeles juntos, nada más hay que voltearlos así para que te den el liderazgo y la intuición porque estaban así y vas a ver, lo vas a lograr con meditación, ¿ok? Utiliza mucho la voz de tu intuición para todo y no te preocupes por nada que vas a tener todo lo que requieres y necesitas para el funcionamiento de tu familia. De salud bien en general, ¿ok? Te dejo un beso.